Hola Eurofans y Eurocuriosos, último viaje del día, nos vamos a Bulgaria porque Victoria está celebrando un microconcierto en el que va a desvelar cuál de las canciones de su EP será la elegida para representar a Bulgaria en el escenario de Rotterdam en Eurovisión 2021. Venga, vamos a verlo. Repasamos un poquito, Victoria fue elegida internamente por Bulgaria para representarles en el cancelado festival de Eurovisión 2020 con la canción Tears Gereens Over. Una canción de corte muy Billie Eilish, la verdad es que era una de las preferidas, sonaba mucho el año pasado. Este año la han vuelto a elegir, ella insistió mucho en que la dejaran ir con la misma canción del año pasado, ya sabía que tenía una buena canción, pero no podía repetir. Así que este año lo que ha decidido es lanzar un EP, su primer EP, con varias canciones, anunciando que entre esas cinco canciones estaba la elegida con la que irá a Rotterdam. En este microconcierto que vamos a reaccionar ahora, pues va a anunciar cuál es la canción elegida. Os lo creáis o no, no he escuchado ninguna de las canciones. No he escuchado ninguna, ¿por qué no he escuchado ninguna? Pues porque he dicho, ya me espero a que anuncie cuál es y chimpum y escucho la que es y lo he ido dejando, lo he ido dejando. Pero mira, va a hacer el microconcierto ahora, así que las voy a escuchar todas ahora tan ricamente. So tell me that you love my better side, show you my beautiful eyes. I'm torn by nervous systems aching. I'm done with all the poison made by straw. Imaginary, my imaginary friend. I'm done with all the poison made by straw. I'm done with all the poison made by straw. Bueno, The Funeral Shop creo que es la última candidata. Es mi favorita. O sea, ya te lo digo de ya. Es la que tiene más ritmo, pero no solo ritmo, tiene como más luminosidad. O sea, es como... y fíjate que se llama The Funeral Song. Pero como que es la más alegre, ¿no? La que da eso, luminosidad. Me parece a mí que da mejor buen rollo. Encima tiene una parte que es así como para dar palmas en mitad del Middle Age, que para un concierto está chulísimo. Es que en realidad me han gustado varias. Me ha gustado la de Imaginary Friend. Es que me gustan varias. Me ha gustado la de Growing Up. Me ha gustado Ugly Cry. Pero si tuviese que elegir una, me quedaría con The Funeral Song, yo creo. Porque es más alegre. No por otra cosa. Pero bueno, a ver cuál elige. La lección. ¿Sabe de Imaginary Friend y Growing Up is Gaino? Uy, Imaginary Friend y Growing Up... La canción. ¿Esto qué es el videoclip, no? Ah, pues mira, fenomenal. Me viene fenomenal. Sí, reacciono. Directamente. Las voces. Qué bonito quedan las voces del coro con ella, ¿eh? Muy bonito. Muy melancólico. Entra los violines. La verdad es que tiene una voz preciosa la chica, ¿eh? Vamos allá. Coros. Es como muy de Disney, ¿no? Muy bien. Es preciosa. Preciosa la canción. Pues al final ha sido Growing Up is Gaino. La verdad es que es una canción muy bonita, muy bonita de escuchar. Me gustan muchísimo las voces del coro con la voz de Victoria. Queda súper precioso de escuchar. Es como muy armonía. Es como muy armoniosa. No sé por qué, pero a mí me da como si fuese canción Disney. Como si fuese cuento de hadas, la verdad. Y lo guay es que también me parece eso. Eso, sigue teniendo un rollo un poco Billie Eilish, pero sigue siendo una canción que se podría radiar perfectísimamente. O sea, puede llegar a sonar en listas de éxitos. Seguro, seguro. Esta chica lo está haciendo muy bien porque el EP la verdad es que queda muy bonito. Sí, sí, sí que me gusta la canción de Victoria para Eurovisión. Sí que creo que va a hacer un buen papel, sinceramente. Y además eso, tiene un potencial la canción para hacer una puesta de escena brutal. Muy bien, muy contento. Nada, ahora contadme vosotros qué os parece la canción de Victoria. ¿Era vuestra favorita para ser elegida? Me lo dejáis todo en comentarios. ¡Suscríbete al canal!